La Cátedra del Apóstol San Pedro El Evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo del 13 al 19 En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo Hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que eres Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces Dichoso tú, Simón, hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre que está en los cielos Yo te digo a ti que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hemos escuchado en el Evangelio Cuando el Señor le dice a Pedro Yo he rogado por ti Para que tu fe no desfallezca Y tú una vez convertido Confirma a tus hermanos Dice San Lucas Capítulo 22 Versículo 32 La cátedra significa materialmente la silla Desde donde enseña el obispo Y la utiliza como símbolo de la autoridad que tenían los obispos Especialmente la sede de Pedro, la de Roma San Cipriano en el siglo III decía Se da a Pedro el primado para mostrar que es una la iglesia de Cristo Y una la de la cátedra Es decir, el magisterio y el gobierno Y para recalcar la unidad añadía Dios es uno Uno es el Señor Uno la iglesia Y uno la cátedra fundada por Cristo Como símbolo de que Pedro había establecido su sede en Roma El pueblo romano tenía un gran aprecio A una verdadera cátedra de madera En la que según una tradición inmemorial Se habría sentado Pedro San Damaso en el siglo IV La trasladó al bautisterio del Vaticano Hoy está guardada como una reliquia Con esta fiesta se quiso realizar y realzar Y señalar el episcopado de Pedro Su potestad jerárquico Y magisterio de la urbe de Roma Y de todo el orbe La fiesta de hoy pues Nos ofrece una oportunidad más Para manifestar nuestra filial adhesión A las enseñanzas del Santo Padre Y a su magisterio Y para examinar el interés que ponemos en conocerlas Y llevarlos a la práctica El amor al Papa es señal de nuestro amor a Cristo Y este amor y veneración Se han de poner de manifiesto En la petición diaria por su persona Y por sus intenciones El Señor lo conserve y lo vivique Y lo haga feliz en la tierra Y no permite que caiga en manos de sus enemigos Este amor se ha de expresar aún más En determinados momentos Cuando realice un viaje apostólico En la enfermedad Cuando arrecian los ataques De los enemigos de la Iglesia Cuando por cualquier circunstancia Nos encontramos más próximos a su persona Y tengamos el deseo de ver al Papa Pues es el Vicario de Cristo En la festividad de hoy Se quiso expresar desde los comienzos La unidad de toda la Iglesia Que tiene su fundamento en Pedro Y en sus sucesores de la sede romana Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones